Bueno, pues buenos días. Vamos a empezar este seminario del CEGRAN, uno más, un seminario un poco especial porque, bueno, se celebra aquí en la escuela y porque nos acompaña David Riaño. David Riaño es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, investigador del CSIC y también has tenido estancias en la Universidad de California y actualmente es investigador emérito del CSIC. Sus investigaciones siempre se han centrado, se han centrado principalmente, según me han dicho, en el balance de carbono, ciclos biogeoquímicos y cambio climático a partir de la teledetección. Sin embargo, bueno, yo creo que hoy no nos va a hablar en profundidad de estas investigaciones suyas, sino que nos va a hablar de un tema que creo que es fundamental, importante, que es los beneficios de la inclusión de personas discapacitadas en la ciencia y los retos que ello significa o que esto significa y además pues nuevas ideas también sobre ciencia inclusiva y ciudadanía. Y yo espero que nos guste y que disfrutemos y que aprendemos. Entonces, David, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias Isabel y muchas gracias a Mónica García y todo el equipo por esta invitación de venir aquí a hablar un poquito sobre estos temas. Siempre Mónica me ha estado rescatando de todos los sitios. Recuerdo que es la primera vez que llegué a la ciudad de Davis en California y me quedé en su habitación, que estaba fuera de costo y gracias a Alicia Palacios también y también ahora que estuvimos de viaje por Cabo Norte, también nos rescató en Dinamarca, por ahí, así que bueno, pues sí. Soy investigadora en mérito del CSIC y también sigo colaborando con la Universidad de Davis. Ahora estoy trabajando en un proyecto con ellos para la cartografía de especies subacuáticas en la bahía del Delta de San Francisco porque, bueno, son especies invasoras que están colonizando el Delta y limitan el hábitat de un pez endémico del Delta. Entonces, tienen imágenes hiperespectrales aéreas de los últimos 20 años y tienen, son generados mapas de los últimos 20 años y lo que quieren hacer es estimar a futuro pues qué es lo que pasaría en condiciones de cambio de salinidad, de temperatura del agua y, bueno, de otros factores ambientales para determinar pues eso que, cuál sería la evolución a futuro. Entonces, no tenían a nadie que fichar por unos cuantos meses y, bueno, han fichado al tuyito que, bueno, estaba ahí pues ahí para contribuir un poco y seguir un poco trabajando. Entonces, bueno, la charla de hoy la... vamos a centrar un poco en relación a esta noticia que se publicó el año pasado que estaban buscando un... una persona discapacitada pues para la misión a Marte, ¿no? Y lo anunciaban nada más y nada menos que en el país. Y dije, coño, ese soy yo. Tullido, listo. Vamos, lo tengo todo para esta misión. Bueno, al final no me han fichado, han fichado a esta persona que veis ahí también y, bueno, es un aldeta paraolímpico, ¿no? Pero bueno, os voy a contar porque hubiera sido un buen candidato para esta misión. Bueno, ahí hablan, ¿no? Si veis el anuncio de la Agencia Espacial Europea, pues hablan de eso, de estas palabras que se llevan tanto ahora, ¿no? Diversidad, inclusión, empatía, ¿no? Que todo el mundo las utiliza, pero un poco alegremente, ¿no? Sin realmente creérselas y haciendo una apropiación indebida de esas, ¿no? Pero bueno, no, viendo la gente después de la Agencia Espacial Europea, dije, coño, esto es, ¿no? El lastre. Incluso allí hablaban, ¿no? De género, de etnia, de creencias, en fin. Todo súper inclusivo, ¿no? Y luego decían eso, que quería una persona, pues eso para hacer un trabajo, ¿no? Serio, ¿no? O sea, no le querían para figuras, sino para desarrollar una tarea profesional, ¿no? Y luego hablaban de alguien con este... con una gran capacidad de comunicación, ¿no? A mí siempre me ha costado hablar en público. Odio hablar en público. Y bueno, pues a raíz del documental que me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado mucho, pues a ganar un poquito de confianza, ¿no? Porque al final, pues cuando hacen un documental, cogen siempre la parte mejor, ¿no? Y al final te crees hasta que hablas bien, ¿no? Y entonces, pues eso me ha ayudado mucho. Entonces digo, bueno, pues igual, también en eso también lo cumplo, ¿no? Y bueno, este es el documental que hicimos, que es de un viaje que hicimos por Europa del Este cuando fuimos en una foroneta camberizada viajando durante seis meses. ¿Sabéis por qué estuvimos viajando seis meses? ¿Cuánto se tarda en llegar a Marte? Sí, me sé, ¿no? Viajar en una foroneta camberizada, estando compartiendo espacios por 24 horas, es realmente muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Y yo aseguro que ningún astronauta aguantaría más de una semana viajando con nosotros. De hecho, eso, voy a hacer una oferta a la agente de espacial europea para ver si se animan, ¿no? Y no aguantarían por una razón fundamental, ¿no? Cuando tú haces un viaje a Marte, el objetivo es claro, ¿no? Que es llegar a Marte, ¿no? Pero cuando uno viaja en una foroneta, el objetivo no está claro, ¿no? Cada uno quiere ir a conocer chicas, otro quiere bañarse en lagos, como yo. Otro, otro, no sé, cada uno tiene una visión un poquito diferente, entonces es muy difícil y un interés diferente, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues, hicimos este documental que, que eso, fomos tan norte como Finlandia, tan sur como Albania, y, bueno, pues, bañándose en todos los charcos y tratando de disfrutar de la vida, ¿no? El documental ha llegado así a ser estrenado en el Festival de Málaga y, bueno, recibió, entre otros reconocimientos, la mención en especial, la mejor película a vera americana, el Festival de Ponce Spring en California, compitiendo con otras películas de ficción y de cine documental, tanto en España como en Latinoamérica. Y aquí os voy a poner el telé. Uno no piensa que se vaya a morir, ¿no? Y de repente con la edad sabes que te vas a morir y que vas a estar más pronto que tarda. Bueno, lo tienes muy presente, muy presente, que hay que aprovechar, hay que aprovechar. Lo empecé con los primeros síntomas en el 2008. Tenía 34 años y vivía con mi mujer, mi hijo y, pues, no sé, te viene el mundo abajo. En el agua es como que me encuentro libre. En el agua puedo hacer más cosas porque la gravedad pesa mucho. La idea es viajar en furgoneta durante seis meses por los países del este de Europa. Aportar el granito a él, animar a otra gente a crear lo que le gusta hacer. Más en cola y animar a una mujer. Así, vamos. ¡Cuidado! ¡Para! ¡Para! ¡Ahí va! ¿Quieres subir agua al lado de casa en todos? Sí. Sí. Ahora sí. The best lake in Poland. Un modo mejor, así que yo creo que en una nave espacial me movería muy bien. Nuestra formenta se llama Florentio Floresta del Campo. ¿Desde cuándo estar encerrado en una caja? Nuestra formenta, esto la llamamos que es una nave espacial y que se llama Florentio Floresta del Campo, ¿no? Y siempre estamos viajando por el espacio interestelar, ¿no? Dale siguiente. Y bueno, otra razón por la que igual le seríamos unos candidatos ideales para esta misión a Marte, pues es que ya el mundo se nos queda un poco pequeño, ¿no? Y ahora acabamos de venir de un viaje a Senegal, que hemos ido con nuestra nave espacial por tierra, cruzando Marruecos en Sácara y Mauritania para llegar a Senegal. Y bueno, pues además de él venían otros, otros, dos amigos suyos senegaleses con... A la ida con un coche que dejaron allí para vender y venía un ex-alumno de esta facultad, Miguel Pozo Arribas, mi primo, que estuvo aquí unos cuantos años, no sé, diez, ¿eh? Y bueno, pues ahora trabaja en cultivando tomates ahí en Marata de Tajuña y una variedad endémica de la Comunidad de Madrid, los mejores tomates del mundo. Así que no dejéis de probarlos. Y bueno, él vino conmigo en este impasse del invierno y también fue muy bonito. Un madrileño enfermo de ELA ha cumplido su sueño de viajar por las carreteras que realiza el Rally París-Dakar. En una furgoneta camperizada ha realizado una ruta de ida y vuelta entre Alcalá de Henares y Senegal. Se abren las puertas de la furgoneta que ha sido su casa el último mes y medio. Junto a Miguel, Seriñembaque y Nosoco, llegar al Lago Rosa y poder bañarse... No quería volver, no quería volver, la verdad. Ha dado pie a esta reflexión. Resulta más fácil llegar al Lago Rosado a bañarse que bañarse en una piscina municipal en Alcalá de Henares, donde me dicen que estoy demasiado lento para entrar en la línea lenta de la piscina de Henares. Un viaje por carreteras increíbles... Es una experiencia para mí y algún día, bueno, quiero hacerlo con mi propio coche. ...en el que han descubierto la mezquita de Tuba, la lonja de pescadores de Dakar y también como el pueblo senegalés es inclusivo por naturaleza. En su cultura eres uno más y formas parte del grupo, aunque seas pintado de blanco y vayas en una silla de ruedas. David quiere reclamar la ayuda asistencial a tiempo completo que necesitan los afectados por la ELA, cubierta por la seguridad social, pero también lanza este mensaje. El fomentar una educación inclusiva para que compartamos los mismos espacios todos. Ya trabajan en su próxima aventura. Sí, entonces básicamente sí, es completamente cierto. De hecho, hace una semana hablé con el secretario del alcalde de Alcalá de Henares y me dijo, Mira, es que, lo siento, ese es el protocolo nuestro, ese es nuestro reglamento y si no te gusta, denuncias. Tiene un gabinete... Esto no es estar hablando, ¿verdad? Pues eso sí, es que tiene un gabinete de abogados y me tiene a mí que quiera luchar para conseguir bañarme y que se respeten nuestros derechos. Y es triste, ¿no? Y dices, ¿de qué partido es, no? Pues es del PSOE, ¿no? Y uno dice, pues es que al final, de igual del partido político que sea, entiendes o no entiendes, ¿no? Y en el alcalde de Henares, pues han hecho ahora mismo un plan de inclusión, van de discapacidad 2023-2026 y además está hecho por el Unión, ¿vale? Es otra empresa de la ONCE y, claro, ¿cómo es posible que hagan algo así sin entender lo que es la inclusión cuando básicamente a coste cero les da igual que entre o no entre la piscina? Pero no, es simplemente excluir por la falta de comprensión de lo que significan las palabras, ¿no? Y estamos en el pueblo del padre del Capi en una fiesta maravillosa. No, 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 no. No, 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 no. Si quieren construir una casa, el árbol no le quitan, ¿no? Tienen preferencia siempre, es valvo y son unos árboles muy especialmente bonitos por las ramas que hemos visto. Están cortadas y crecen en la sabana, ¿no? y recuerda mucho a nuestras de esas también. Y bueno, pues otra razón por la cual si no hay un buen candidato por esta misión de la muerte es que soy muy resolutivo. Al final, las personas discapacitadas siempre tenemos que estar inventando y encontrando soluciones para poder hacer incluso hasta nuestras actividades de la vida de llena. Esto fue en Fuerteventura. Ahí está mi primo Miguelón, el ingeniero agrónomo, ahí lo podéis ver. Y entonces llegamos a... Habíamos estado de fiesta ahí en Fuerteventura con un amigo suyo que vive en un tipe, un loco muy loco, el Hugo, Hugo Tarugo. Y además estaba con él de fiesta hasta las 4 de la mañana y era ya... Por lo menos yo quería levantarme pero no quería despertar a mi primo. Entonces estaba pensando que luego tenía que ir al baño y digo, joder, no sé cómo le hago. Entonces pensé en esto, ¿no? El problema es que era un baño adaptado pero es demasiado bajo. Entonces incluso mi primo que hacía Garofit pues no me podía levantar de la taza. Entonces la tina que habíamos traído de plástico para sentarme en el baño pues no encajaba porque era una taza que era de porcelana pero era rectangular y mi tina era ovalada. Las tazas... Estas rectangulares nuevas de diseño no son mis amigos, no las hemos diseñado nosotros. No nos han hecho partícipes del proceso de tomar decisiones. Y entonces, pues bueno, no encajaba en todo eso. Estaba demasiado bajo para cargar y pregunté abajo, ¿no? Digo, bueno, en el hotel digo, mira, ¿cuánto...? Digo, ¿tenéis una grúa de transferencias para poder ir al baño? Y me dijo, sí. Dice, pero cuesta 150 euros por la semana, ¿no? Entonces tengo una pregunta. ¿Cuánto me gustaría ya la cagada? Muy bien. Bueno, pues no sé. Nadie pagaría por cagar 20 euros, ¿no? Nadie, ninguno de vosotros. Yo tampoco. Entonces tuvimos que inventar otra solución. De repente me di cuenta que en el salón había una mesilla y que el cristal, además, no estaba puesto con silicona. Y entonces lo quitamos y justo dio la casualidad que encajaba la tina esta de plástico. Entonces la colocamos y como está sentado mi primo, así, el resto de la semana a coste cero y empleando al final, ¿no? Lo que tienes dentro de tu nave espacial, ¿no? Y... ¿Soy o no soy un buen astronauta coño? Nadie. Luego, bueno, otra razón que de uno, uno piensa en hablar de diversidad e inclusión y lo hace pensando que nos está dando un favor. Bueno, es así. El favor lo estamos dando nosotros a vosotros. Y... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, desde que nacemos somos... nacemos dependientes y nos morimos dependientes. Es así. En un momento de nuestra vida nos va a tocar. Y cuando ese momento llegue, igual es de una semana, igual es de un mes, igual es de un año. Pero bueno, vais a agradecer, por ejemplo, que haya una rampa como la que han puesto en esta facultad que quiero agradecer y pido un aplauso por esta maravillosa rampa. Y sí, en un viaje a Finlandia conocí a una chica teóloga que estaba haciendo, trabajando en que los altares de las iglesias fueron accesibles. Y una teóloga también pasó en la silla de ruedas. Entonces, ese ya es el siguiente paso, ese paso de Dios, porque en Finlandia es un poquito más avanzado, pero bueno, eso, y contaba ella que también incluso en Finlandia que muchas veces iba a dar charlas y que no podía subir a la parte de arriba. Bueno, que me voy a ir a tema. Pues el caso es que, que bueno, en una sociedad diversa nos hace eso, nos aumenta nuestra capacidad de supervivencia y adaptación hasta a situaciones catastróficas, ¿no? Y podemos pensar para entenderlo en la simple pandemia, ¿no? ¿Quiere ser a las personas mejores adaptadas a vivir confinadas? Las personas con él, que no salimos de casa nunca, ¿no? Mis amigos, tengo amigos como el que veis aquí, Jorge Murillo, de Anoste, quedo con él con 30 años y ya le han hecho la acostumía y alimentación vía PEC, no sale de su casa prácticamente nada. Cuando llegó el confinamiento él se reía, ¿no? Decía, ¿pero qué me estás contando esto como vivo yo todos los días? Esto es una broma. Y precisamente, pues eso, muchas situaciones de salud mental, ¿no? Situaciones trágicas de suicidios que han ocurrido durante este confinamiento. Las personas que pudieron haber apoyado y ayudado mucho a estas personas son las personas con él, ¿no? Son las personas con él. Entonces, al final, es importante que estemos porque sumamos, pero que además, aunque no sumáramos, es importante que estemos. También, como parte de esta invención, ¿no? En el proceso de invención por si en vez estamos las personas discapacitadas pensando en soluciones que se adaptan a nuestras necesidades, ¿no? Porque cualquier alimento que se diseñe, pues, se hace para una población general, pero sin tener en cuenta, pues, a las personas discapacitadas en muchas ocasiones y, bueno, realmente también somos un excelente banco de pruebas porque si funciona con nosotros, funciona con todo el mundo, ¿no? y, bueno, pues, cuando estaba, hicimos una estancia de investigación en Japón durante cuatro meses y el investigador con el que estaba trabajando, pues, tenía un sensor unidad que, básicamente, cuando avanzabas podía llegar a detectar esos obstáculos y te avisaba para que pararan la siña o, pues, claro, una persona de silla de ruedas a veces puede estar ciega, esto, pues, era de mucha, de mucha ayuda, ¿no? También en mis sillas de ruedas, pues, a raíz de los viajes pues hemos puesto un asiento calefactable lanzando una, un enchufe de 12 voltios como el cenicero de los coches y una mantita debajo del gol, porque, claro, con esta idea nueva de que ahora todo el mundo quiere estar en las terrazas en invierno, pues, a mí no tenía ningún problema, yo estaba ahí en mi silla calentito, mis amigos se querían ir ya y yo siempre decía, no, vamos a tomar nosotros, cabrón. Y luego ahí en la imagen podéis ver esas barras de madera que están en la, en, a la altura de los pies que parece como para posarme, pues, realmente eso no es, no es solo para poner mis pies, sino es una rampa, son trozos de madera que, que se pueden acumular en montones de tres o cuatro para cada una de las sillas y te sirven pues para salvar un escalón, ¿no? Entonces al final, pues, todas las personas que conozco, pues, vamos buscando soluciones, ¿no? Y bueno, luego, sigue leyendo, ¿no? y bueno, esto ya empezó a sorprender, me sorprendió, porque hablaban de que, de que básicamente el tener una persona discapacita en su misión a Marte era dirigido a la comunidad discapacitada, para que vieran que, fíjate, oye, un ejemplo para otros suyidos, no es así, o sea, no le ven el balón añadido al tener un suyido en su misión. Y luego, además, hablaban de que este astronauta iba a formar parte de la reserva, la reserva es como en la mili, en la reserva es que nunca te llaman, o sea, que realmente querían un astronauta no porque le hubieran un malo añadido, simplemente para el posturio de que estaban siendo inclusivos y luego, además, están buscando no cualquier discapacidad, sino una persona que le faltara un trozo desde la rodilla hasta el pie o que tuviera una pierna más larga que la otra o que fuera una persona más baja de un metro con tres. Y si no, te decían que aplicaras por el cupo general. Entonces, claro, esto no es inclusión, esto es simplemente el hacer el paripé, decir que estamos siendo inclusivos, decir que la ESA va a incluir su cupo de discapacitados, pues es mentira, ¿no? No ven además el valor añadido de tenerlo, ¿no? Entonces, esto es un acto, ¿no? ¿Sabéis cómo se dice la discriminación en base a raza? Decimos, ¿no? La discriminación en base a orientación sexual, a personas homosexuales, homofobia, ¿no? ¿Pero cómo se dice la discriminación en base a discapacidad? Nadie lo sabe. Capacitismo, ¿cómo te llamas? Eloisa, ¿cómo sabes esa palabra? ¿Cómo sabes esa palabra? Gracias, Eloisa, un aplauso. ¿Nos puedes explicar de qué es el capacitismo? ¿sabén? ¿Tú? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? Hola, sí. No sé, ¿se me ha escuchado hasta ahora? Bueno, la discriminación en base a cualquier discapacidad que abarca desde la intelectual hasta cualquier tipo de discapacidad física, que, claro, es un rango amplísimo. Entonces, bueno, y abarca también cualquier ámbito, desde el trabajo hasta la accesibilidad a ciertos lugares físicos y simbólicos también. Ya, te has dicho. A vosotros. Ha sido muy suave. Bueno, el capacitismo viene de la palabra ableism en inglés, que básicamente es el pensar, es un nazismo en contra de las discapacidades de pensar que las personas normales son superiores a nosotros y que nosotros debemos morir. Así, así de claro, ¿no? No opuesto de otra manera, ¿no? Entonces, la actitud del concejal y del alcalde de Alcalde es una actitud capacitista. La de la Agencia Espacial Europea es capacitista también. Y muchos de nosotros, aunque no queramos tener esa mentalidad capacitista, ¿no? El pensar, ¿no? Cuando estamos en el mismo colegio, en la misma escuela, tratamos de, siempre pensamos quién es el mejor, quién es el mejor en matemáticas, el mal estudiante, ¿no? Entonces, al final, en vez de pensar que todos somos un equipo y que todos tenemos que sumar y entenderlo mejor y aprender juntos. Entonces, esa mentalidad capacitista la tenemos. Yo la tenía hasta que me convertí en un tullido profesional. Y claro, pues me empecé a preguntar, ¿no? Y me empecé a preguntar cómo se decía esta palabra, ¿no? Porque, digo, esto tiene que haber, ¿no? Incluso dentro del mundo de gente de este entorno, nadie conocía esa palabra. De hecho, llevo haciendo una campaña para que la incluyan en el diccionario de la Academia de la Lengua. Y a fecha de hoy no está incluida. Y bueno, el acto concreto capacitista se llama discafobia, que tampoco está incluida en el diccionario. Y bueno, pues ahí tenéis un montón de leyes que nos protejan y que se incumplen sistemáticamente. Fundamental el acuerdo de la Convención Internacional de la ONU del año 2006 es de los derechos para personas con discapacidad. El derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho al ocio, el derecho al culto, ¿no? Y son, si habléis con cualquier persona discapacitada, os va a decir que todos los días de su vida sufre algún tipo de discriminación ni alguna vulneración de un derecho fundamental, ¿no? En el caso del documental podéis ver un caso muy curioso, que es incluso el derecho al voto, ¿no? Y bueno, pues la terminología ha ido cambiando, ¿no? Inicialmente nos llamaban tuyitos, pero luego ya minopálidos, minopálidos que valen menos que los pálidos, ¿no? Persona con movilidad reducida, yo no me considero una persona con movilidad reducida, recorrido en medio del mundo, y puedo andar en misiedad de ruedas 20 kilómetros al día. Luego se han puesto este nombre de persona con diversidad funcional, que es el término más aceptado dentro del mundo actual, ¿no? Que yo no entiendo muy bien todavía, ¿no? Pero es el que debíamos usar. Yo prefiero el término de personas con habilidades extraordinarias, porque si nos van a singularizar, mejor que nos lo hagan con una palabra muy positiva, o también el término de supernormales también me flipa, ¿no? Entonces, pues para luchar contra estas situaciones de discriminación, lo que hacemos es darle una vuelta, ¿no? y tratar de emplear el poder del arte, de la música, de los medios de comunicación y del medio, pues para sensibilizar a la población. Igual no conseguimos nada, pero por lo menos no lo pasamos bien, ¿no? Y este libro que os pongo ahí se llama Teoría Tullida, lo han traducido al español como Teoría Crip, que Crip en inglés es tullido, pero ya en español lo sonaba muy difícil de traducir. Y habrá precisamente que el camino que hemos recorrido, los tullidos que estamos recorriendo ahora, pues es el mismo que han recorrido otras minorías, ¿no? A lo de la historia, el colectivo LGTBI, la comunidad afroamericana en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora se habla mucho de lo que es la Comisión de Igualdad, pero siempre se deja de lado un poquito lo que es la diversidad funcional, ¿no? Dentro de estas Comisiones de Igualdad. Y no se nos tiene en cuenta en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y luego se piensa, pues vamos a buscar una solución, pero se hace pensando nosotros, pero sin que participamos, ¿no? Un caso muy claro es el de los coches, ¿no? Coches adaptados o taxis adaptados, que siempre donde estamos en la parte de atrás, siempre nos colocan en la parte de atrás. En la parte de atrás es la parte más incómoda, la parte donde todo el cuerpo se te mueve en una silla de ruedas, es muy complicado viajar en la parte de atrás. Entonces, eso, hay muy pocas adaptaciones en el cual, pues, viajar en la parte de adelante, ¿no? Al final estamos segregados, ¿no? Como Rosa Parks, que aparece aquí en Afroamericana, que en 1925 se negó a levantarse de un asiento que ponía para gente negra en la parte de atrás, porque el autobús estaba lleno, y llegaba una persona blanca. Y así estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Mucho de Dios, seguimos segregados, ¿no? Y pues, bueno, como no me dejaron ir a Marte, pues nos hemos montado nuestra propia misión, y esta es nuestra acción del Comando Tullido. Ahí nos hemos hecho nuestra agencia espacial, la se llama ELA, y ya me he vestido con mi traje espacial, y en misión a Rua le he puesto unos motores, que aparece ahí en la parte de mi silla, con una sala, y me van a llevar a Marte, y lo vais a poder ver próximamente en uno de nuestros vídeos, ¿no? O sea que la idea es eso, toda esta bolilla tan negativa, pues transformarla en algo divertido para cambiar nada, sino para pasarlo bien. ¿Vale? Al piñón. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito de... Tarde de ciencia inclusiva en familia y entre amigos, David. Así es, sí, estamos trabajando aquí en un proyecto de ciencia inclusiva y vamos a tomar unos datos de una encina. El desarrollo de conocimiento científico, cuanto más actores, cuantos más agentes, cuantos más comunidades, más grupos sociales intervengan, va a ser un conocimiento más rico el que se desarrolle, va a ser un conocimiento más... más heterogéneo, más diverso, va a atender más intereses también, porque desde el momento en que se vayan implicados más grupos sociales, es decir, que sea más inclusiva esa ciencia que se desarrolla, pues se van a atender los intereses de grupos que normalmente pueden quedar desatendidos. Entonces, en este sentido, ciencia inclusiva y ciudadana, pues efectivamente es un tipo de desarrollo de conocimientos que pueden ser científicos, pueden ser prácticos, pueden ser técnicos, pueden ser tecnológicos, en el sentido de que la ciencia no se traduce solo en conocimiento abstracto, en teorías o en visiones del mundo, en visiones de la realidad, con lo cual, pues cuanto más inclusiva sea la ciencia en el sentido de dar cabida a más grupos sociales, es decir, más ciudadana, pues tendremos una ciencia más rica, más diversa. Cualquier persona pueda contribuir a la ciencia recogiendo datos con su móvil. La silla es una plataforma muy estable, entonces desde la silla puedo recoger la estructura del sotobosque y de esa manera hacer una reconstrucción tridimensional del bosque, que luego sirve para validar productos que se obtienen con imágenes de satélite, sobre la estructura del bosque, lo cual está relacionado pues con el peligro de incendios. Si hay mucha vegetación y está muy seca, pues hay más probabilidad de que ello se queme. Las personas con diversidad funcional yo creo que podemos aportar mucho a la ciencia, y de hecho ya lo hemos hecho, porque nuestras características de funcionamiento, al no corresponder al estándar, al estándar medio, a los patrones medios, requieren desarrollos que van mucho más allá de los desarrollos que se hacen para la persona media, para la persona estándar, digamos. Las aplicaciones para generar entornos inclusivos que han surgido a partir de las exigencias de funcionamiento que planteamos las personas con diversidad funcional, pues son innumerables. Lo que hacen es beneficiar a un colectivo mayor que el propio colectivo que las reclama. Entonces esto se podría considerar como un caso de innovación social. Requerimientos de un colectivo, un colectivo que aproximadamente en España está en torno al 5% o 6%, pues llegan a beneficiar, se ha calculado, a más de un 40% de la sociedad. Por ejemplo, lo puedes ver con los autobuses de piso bajo. Desde el momento en que incorporan esos requerimientos de funcionamiento, esos requerimientos técnicos, como puede ser la rampa que se despliega, pues no solo favorecen que las personas en silla de ruedas puedan utilizar el transporte público, sino que es que crean un entorno de funcionamiento del transporte público mucho más amigable para todos. El mensaje fundamental para un científico emérito como tú, que eres doctor en ciencias ambientales, ¿cuál sería? Pues que cualquier ciudadano, incluidos, por supuesto, las personas con diversidad funcional, puedan participar en la ciencias, ciudadano o ciudadana. Dime, ¿tú crees que habrá salido bien el vídeo? Eh, habrá que tomar alguna toma más, eso por supuesto, como todo. Vale, yo lo tengo, ¿eh? Ya lo sé. ¿Vas a tomar una bola del mundo en el viaje? ¿La están viendo, Bea, tú? Oye, pues si formáis una familia muy bonita, ¿eh? Pero os lo digo de verdad, muy buena energía, me ha gustado mucho. Por eso insisto tú, ya que estén en el árbol, que estén en el árbol, porque... Bueno, en la que me hice la imagen en sus tierras... Te queremos libre, aunque tu cabeza esté en otro lado. ING.es. Tomando los datos, ella se llama a mi sobrino y... Y bueno, y con su familia, estoy viendo también sus chicos. Ella, la he leído muy rápido, ya la tiene la tracheostomía hecha y tiene también la alimentación VIP. Y bueno, esperamos volver a tomar ese árbol, a volver a medirlo en algunos meses también con ella. Una de las dificultades grandes para hacer cliente como persona con diversidad funcional, especialmente es el que los centros, las instituciones y los países entiendan de qué necesidades tenemos, ¿no? Aquí lo habéis entendido muy rápido, no enseguida habéis puesto esta lámpara, ¿no? Pues quiero contar el caso de nuestra investigación en Japón. Conseguí una beca del Japan Society for the Promotion of Science. Esto era el año 2021. En Japón estaba completamente cerrado. Y bueno, pues estaba abierto solo para docentes que fueran a enseñar a Japón. Entonces mi beca también incluía dar clases en la Universidad de Chiba. Y bueno, pues empecé a solicitar el visado, ¿no? Me dijeron que primero que no. Me hacía falta un papel del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés. El profesor que me escogía allí lo consiguió. Luego me empezaron a decir que, claro, que igual a mí me daban el visado, pero que a mis ayudantes no. Digo, pero bueno, es que yo si no puedo viajar con mis ayudantes, estáis vulnerando el acuerdo de la ONU porque yo no puedo viajar solo. Digo, bueno, pero tú ¿por qué no viajas con tu familia? Digo, bueno, pues no vengo con mi familia porque estoy divorciado. Les cuento todo eso. Mi madre ha fallecido. Mi hermana ha estado trabajando. Mi padre es muy mayor. Digo, vale, quiero pruebas de todo eso. Se las envío para no darles excusa. Y entonces me empieza a decir, bueno, es que no te... Igual te daríamos, pero solo para 90 días. No para los cuatro meses. Mira, es que mi beca hace cuatro meses. Digo, esto es como los Juegos Olímpicos de Tokio. Digo, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a invitarle a alguien a viajar, vas a... Y cuando llegue a semifinal le vas a decir, no, ya te vas a tu casa, ¿no? O sea, si la beca es por cuatro meses, pues tengo que ir por los cuatro meses. Además, el Japón Soset de Promotion of Science, si no viajaba por esos cuatro meses, no me daba la beca, ¿no? Y, bueno, en esta situación de tan dramática, ya le escribí un email bomba aquí al embajador de aquí, de Japón y de España, a la embajada de España en Japón, también le di un pollo gordo. Y tenía listo para lanzar este vídeo, que os voy a poner ahora. Estoy diciendo que son de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El derecho al trabajo está traducido como una vuelta a leer durante cuatro meses. Y qué se llama eso. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena expresión. El tema está en la piscina de Alcalá Hernández, que igual se puede aplicar, no, cambiar el labio. Y entonces, bueno, el próximo proyecto en el que he solicitado a la FECID se llama La Silla Inteligente. Y la idea es montar un líder en la silla de ruedas para hacer adquisiciones tridimensionales de zonas perazonales para cuantificar la altura de los escalones o la altura de las barreras arquitectónicas a la entrada de diferentes establecimientos. Y sería un proyecto de ciencia ciudadana, incluir, contar con otras personas con él o otras personas que vayan en silla de ruedas, montar el sensor, adquirir los datos, y usar herramientas sencillas de procesamiento y con todo ello, pues, hacer un pequeño artículo y dar un poquito de difusión a los médicos con este. Y sería, al final, también para las personas con él, muchas veces lo que pasa es que sus familias les ven como un estorro, ¿no? Entonces, pues, también podría ser un mecanismo, pues, para que sus familias les vean como una persona que suma y que es importante que esté, ¿no? Porque, al final, la silla de ruedas es una plataforma muy estable con la que adquirir estos datos LIDA y puede entrar donde no puede entrar el coche de Google. Entonces, tenemos una ventaja adaptativa. De hecho, a veces todas las ciudades del mundo nos contratan para ir recorriendo la ciudad por las zonas perazonales y tomando datos tridimensionales de sociedad que serían muy útiles para todos, ¿no? Porque eso muchas veces, a mí me pasa que cuando quiero entrar a un bar o un restaurante, no sé si se hace lleno o no, y, de hecho, luego el stream no me vale para nada, ¿no? Entonces, creo que sería una herramienta muy útil para mí o no solo para mí, sino para todos, ¿no? Y, bueno, si queréis un poquito más de brasa, pues, podéis ver el documental a través de Vimeo, que está por alquiler, o en Movistar Plus, y luego hay una otra chapa ahí en el programa de Aprendemos Juntos del BVBA y el País Digital. Así que son muchas gracias y cualquier pregunta aquí a la orden. Bueno, muchas gracias, David. ¿Tenéis algún comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias, David. Primero que nada, algo que me ha llamado la atención en los últimos años es que el tema de Lela está como más visible y, al menos en mi caso, yo me enteré, fue por un exfutbolista, David Unzue, que sufre de Lela también. Y quería preguntarte que, a nivel de organización, tanto a nivel nacional como internacional, existen como que estas organizaciones, pero, en tu opinión, están teniendo un impacto o todavía le falta, necesitan más apoyo, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, Juan Carlos, en tuve, ha hecho una labor, y está teniendo una labor increíble, en visibilizar la Lela, ¿no? Lo ha puesto, o sea, todo el mundo, yo creo, que ha fechado y no tiene problemas en saber lo que es la Lela, gracias a él. Es la enfermedad rara más común, en todas las enfermedades. Entonces, pues sí, es muy importante, se está enfocando mucho la ley Lela, la Lela tiene el condicionante que puede ir muy rápido, entonces es muy importante que todas las ayudas se procesen rápido, ¿no? Porque igual, en un año, puedes estar sin pasar de tener una movilidad normal, a no poder hablar, no poder moverte, entonces, es muy importante que todo eso se tramite muy rápido. También es muy importante, en el caso de la Lela, que la Seguridad Social provea de asistentes personales durante 24 horas, para poder seguir teniendo una vida digna, que una vida digna significa no es que nos estén ahí apapachando en una visión paternalista de la discapacidad, sino que nos promuevan nuestro desarrollo personal y profesional, para que podamos seguir diciendo quién somos antes de la Lela. Incluso una persona, si es una persona que es ganadera, pues que pueda seguir contribuyendo, dirigiendo su banquería, si fuera posible, ¿no?, para seguir contribuyendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en la Lela hemos tenido esa suerte, pero, de contar con Juan Carlos Otero, tienes, no sé, hay más de 400 asociaciones de enfermedades raras en España, entonces, muchas de ellas igual, con 4 o 6 familias, ¿no?, y muchas personas que, igual con enfermedades, que requieren los mismos cuidados que las personas con él. Entonces, creo que al final hace falta realmente un cambio de mentalidad en la sociedad, y eso solo se va a conseguir con una educación inclusiva. Para ello, recomiendo que veáis un documental que se llama Quererla, es crearla, que habla precisamente sobre la educación inclusiva, y habla de un caso, entre otros temas que yo toco, de Rubén Calleja, que le expulsaron de una escuela normal, entre comillas, ¿no?, en León, y sus padres, pues, reivindicaron el derecho a ir a esa escuela normal, y lo ha llevado al tribunal de la Haya, y lo han ganado, ¿no?, pero todavía en España no se ha reconocido ese derecho, y, bueno, pues, los padres estuvieron a punto de quitarle la custodia a su hijo. Entonces, pues, pues, eso creo que debemos de pensar en una escuela inclusiva, no porque sea beneficioso ya para esta persona, para una persona con diversidad funcional, sino porque es beneficioso para todos nosotros, ¿no? Un caso, por ejemplo, sí que me viene a la cabeza ahora, tengo un familiar que ahora, pues, muy mayor, tiene 90, algún años, y ahora se niega a bajar a la calle porque está avergonzado de que sus amigos le vean en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque no fue a la escuela con una persona que fuera en silla de ruedas. Si lo tuvieran normalizado, no tendría ningún problema en ahora salir, se mejoraría su calidad de vida, saldría un poquito todo el día, yo no sentía una lucha, entonces, eso a mí también me costó. Igual la primera vez que me monté en una silla de ruedas me costó. Y todavía estoy desaprendiendo esa mentalidad capacitista, entonces, pero la red del problema es eso, el entender que una sociedad diversa es realmente una sociedad mejor para todos y nos va a hacer más felices. Entonces, después de ver este documental de quererla es creerla, quererla es creerla, me di cuenta de que muchos de mis amigos que se consideran normales serían ahora más felices si hubieran crecido en una escuela inclusiva de verdad. Gracias David, me ha encantado la charla. Y hablando a lo mejor de, no solo de ciencia inclusiva, sino de la sociedad, ¿cómo ves tú el, o sea, habría que cambiar la mentalidad, cómo es posible cambiar la mentalidad, el foco de, por ejemplo, una ciencia, una sociedad basada en meritocracia, en eficiencia, productividad y ponerlo en más el humanismo, en no sé si me explico. O sea, creo que habría que cambiar la manera en que entendemos cómo funcionan los equipos, cuáles son nuestros objetivos, persiguiendo la excelencia desde el punto de vista científico y todo eso, pero no inmersos en esta, no sé, no sé si... Sí, estoy en el momento de contigo, es que la verdad, excelencia se va a lograr también por el camino de la inclusión. Pero desaprender nuestro competitismo, que lo tenemos metido en la cabeza, es muy complicado, un vídeo muy significativo, es que ponen como tres escenarios, uno con un niño con síndrome de Down que está jugando, y otro con otro niño que no tiene síndrome de Down y que también está jugando. Y hay un niño con, a mi madre es un niño de tres años, que le ponen delante y dicen que elija a ver con qué niño quiere jugar. Entonces el niño de tres años le da igual y elige indistintamente, pero el niño de siete años y el niño de ocho años se va con el niño que no tiene síndrome de Down. Bueno, pues es potente, y esto es algo que se meña, no es natural nuestra naturaleza humana. Yo creo que la solución en el camino es eso, que compartamos los mismos espacios, desde pequeño no hay otro. Cualquier cosa que vengamos aquí a hacer ahora, esto que estoy haciendo yo aquí de la parte de inclusión es prehistoria, y esto no vale de nada. Ya no me he hecho cambiar de esta manera de pensar, por mucho que hablemos de esta bolilla, da igual. Es que realmente los sentamos y para sentirlo hay que compartir y para entender hay que estar juntos. Y luego en la vida no van surgiendo problemas, también nos vamos a tener que enfrentar a situaciones que son padre, una madre, un hijo, un hermano, con algún tipo de problema, pues vamos a ser capaces de sobrellevarlo de una mejor manera, si hemos crecido en ese entorno. Entonces, no sé, y de cara a la investigación, yo creo que el mismo camino, una investigación que incluya también, empezando por ahí, por incluir a personas discapacitadas en el proceso de tomar decisiones, va a dar otra perspectiva. Al menos con esta bolilla de la ciencia inteligente, seguro que no tiene mucho valor científico, pero no es un aporte científico grande a la ciencia, pero yo creo que es un aporte de ese giro, de perspectiva hacia un mundo mejor. Y también lo que decías de la creatividad, yo creo que es también mucho mayor, porque tienes que pensar, buscarte la vida, o sea, que es no solo incluir, sino que es que se aporta más, pero eso cuesta verlo, porque se está inmerso en esta carrera de hámsters. Pues, no sé, bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que también habría que eliminar esto de los deportes competitivos, que al final son una mentalidad completamente competitista, pero no importa si es el que marca el último penalti, y el resto ya ni se acuerda, y a un entrenador le echan del equipo porque su equipo no ha marcado el último penalti. Entonces, eso es lo que habría que eliminar el fútbol, empezando por eliminar el Real Madrid. Y yo creo que eso también tampoco nos ayuda, entender el deporte como lo crees, el deporte que es una manera de estar sano, de que justamente esté sano y que sea realmente un momento para compartir un momento de equipo. Yo creo que habría que empezar por eliminar los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, y eso, el fútbol, todo el fútbol, también el baloncesto, y eso que fueran deportes, deportes realmente de equipo, y para entender realmente eso, porque muchas veces hay ciertas escuelas deportivas que ya a fecha sí que se promueve esto, el equipo en el que no vas a jugar si no estudias, y lo importante es ser uno más, y no importa ganar, lo que importa es ser parte del equipo y compartir y echar un buen rato. Pero esa mentalidad no es la que tenemos, y eso no nos ayuda. Sería un buen sitio por el que empezar. Hola, David, muchas gracias por la charla. Te iba a preguntar si sabes o cuándo vas a saber si te van a dar el proyecto de la SIG inteligente del FETIT o si ya te lo han concedido y no me he enterado. No, no lo han concedido. Le presentamos ahora, estando en Senegal, de hecho, trabajamos en nuestro proyecto, y creo que es un proyecto de un año y en principio creo que lo resuelven en mayo o junio. Pero para mí ya hablar de ello es como lo hubieran dado. Hombre, total. Y creo que hay algún evaluador aquí que me evalúe positivamente. Vale, lo tendremos en cuenta si nos llega. Te iba a pedir si habías planteado hacerlo también en el campo, porque hay muchos GRs y muchos PRs que podían ser perfectamente accesibles y simplemente no tenemos esos datos. Y yo cuando me he llevado a chavales al campo simplemente a caminar, me he dado cuenta de que esto lo podríamos haber hecho con alguien en silla de ruedas. Y he tenido la otra situación en la que teníamos a un educando en silla de ruedas y no me lo he llevado a hacer una ruta por desconocimiento de si podría o no podría hacerlo. Entonces, ¿qué crees que es factible incluir ese factor, el factor campo en el proyecto? Esto que has comentado, Felipe, has hecho ahora en mayo voy a hacer un recorrido de la ruta del oso con una amiga que hace cuestiones de educación ambiental y precisamente hablo sobre estos temas, de diseñar visitas de educación ambiental que sean realmente inclusivas y para todos. Entonces, al final, por el desconocimiento, por sugerir las actividades. No podemos organizar ninguna actividad en la que igual algunos de estos alumnos quedan excluidos. Claro. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Si no tienes una persona ciega de ruedas, pues organiza algo. Pues que tú eres una persona ciega, pues piensa en tu grupo, ¿no? A tu equipo, ¿no? Pero es muy importante que sea inclusivo. Y sí, de hecho, este vídeo que habéis visto con mi amiga, inicialmente mi idea estaba pensado para hacerlo por el campo, ¿no? Para adquirir datos con el sensorialidad que podrían hacer reconstrucciones tridimensionales de verdad de un árbol con una mejor calidad o para hacer validación de productos orientados, por ejemplo, a modelos de combustible para validar cartografía de modelos de combustible desde el satélite. Pero lo más fundamental que hay en contra para vender la moto a los separadores era el tema de que, claro, para eso me he visto tener una silla 4x4. Es el factor limitante. Entonces, si yo... Este proyecto está orientado a la ciudad porque, bueno, tengo... Conozco muchos otros usuarios en sillas de ruedas. De hecho, me diría eso. Hacer un contacto con alguien en Canales, alguien en el sur de España y alguien por Galicia. Después voy a seguir viajando un poco. Y es más fácil porque ellos también pueden montar su sensor y en su silla en la zona peatonal, en la zona central de la ciudad. Pero... Pero eso, mi día es eso. Me hubiera gustado plantearlo con una silla 4x4. Precisamente esta mañana está mirando una cuesta 10.000 pavos. Una de segunda mano. Una muy buena, que son australianos. Pero, claro, no sé, igual me tengo que vender un dedo para... Una mano para conseguir una... Pues sí, es lo que realmente me gustaría porque realmente a mí la ciudad no me motiva mucho. Me gusta más el campo y creo que ahí teníamos una autoridad muy buena porque además son una silla 4x4. Somos una plataforma muy estable para adquirir este tipo de datos. Y, bueno, pues también te paso para fomentar lo que es el... No, lo que has dicho, ¿no? Hacer recorridos de educación al mentor. Gracias. Así que tenemos en contacto porque esto... Vale. Hola, yo me preguntaba si conoces cuál es la situación de personas con diversidad funcional que se cruzan también con otras formas de discriminación. Pues eso, estuviste en Senegal. ¿Qué viste ahí? Si te encontraste con algo o gente aquí racializada o mujeres, ¿no? Y un anexo a esa pregunta es si crees que personas con diversidad funcional mejor posicionadas socialmente como el futbolista del que hablabais o tú mismo, ¿no? Que tienes un papel importante y un reconocimiento como científico, ¿no? Si estas personas mejor posicionadas tienen algún papel, ¿no? O no necesariamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y a ver si le respondo todo que me has dicho muchas cosas. A ver, un ZUE no tiene muy fácil, ¿no? Pero sí que es cierto que un ZUE explota sus capacidades al máximo para aportar lo máximo al equipo, ¿no? Yo también. Yo como empecéo tengo una posición privilegiada. Soy consciente de ello. De hecho, tuve la suerte de entrar en mi plaza de identifico titular un año antes de tenerla a él. Antes de tres años. Entonces, si no, ya estaría muerto probablemente. Soy privilegiado. Pero también no es que nadie me lo haga. No, o sea, no paro. Estoy 24 horas. Durmo ocho horas y estoy 16 horas trabajando siempre o pensando o trabajando en un proyecto. Tengo mañana de capi. Así que sí, siempre ando de arriba para abajo. Y es un esfuerzo muy grande el haber hecho el documental. Ha significado un esfuerzo súper grande y cualquier cosa que hagamos requiere siempre de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Si eres una persona mujer, discapacitada, vas a sentir a ruedas, tienes una discapacidad intelectual. ¿Qué más? ¿Y eres negro? Estás jodido. Estás jodido. Es mucho más difícil. Mucho más difícil siendo una. Aquí en España estoy hablando, ¿sabes? Es así. Toda la minoría se juntan en ti y además eres homosexual también es algo. Pero entonces es muy complicado. sin ninguna duda seguro que sí. El caso en general te puedo decir que son nativos inclusivos. Me ha resultado muy impactante ir allí por el sentido de comunidad que tienen. Yo allí eso es que me sentía uno más. Soy muy sensible a estos temas y el único momento que me sentí mal en Senegal fue cuando fui al Instituto de los Bantes. En ningún momento. Que no me dieron ni un vaso de agua. No agravéis esto, esto no lo sé qué es yo. No me dieron ni un vaso de agua y decían que se había visto el documental, no lo habían visto y yo lo que he estado intentando es que lo presentáramos en el Instituto de los Bantes y bueno, pues eso hasta me llegaron a mentir de que había visto el documental y nunca tenía ningún interés en presentarlo aunque al meter el documental lo ha hecho por una historia paralela que es la historia del CAP y no de lo que significa la historia de migración entre Senegal y España. es muy importante dentro del documental. Entonces, ahí en general era eso, era uno más que la gente no me veía por ser blanco, no me veía por irse a ruedas. Los niños me miraban con una mirada de no he visto hasta un astronauta como este nunca pero nada más sobre la gente era súper empática y era uno más. Os pongo varios ejemplos en el pueblo del CAP había un familiar del CAP que tenía una enfermedad mental un tipo de esquizofrenia y empezó a jurar a blasfemar y a decir de todo y había un montón de gente. Me impactó muchísimo porque toda la gente que estaba allí nadie se reía. Era una persona mayor y todo el mundo le respetaba, todo el mundo entendía cuál era la situación. De hecho, hubiera pasado en España y todo el mundo se hubiera estado riendo lo que estaba diciendo. Era un respeto por ser una persona mayor, por ser una persona que había estado recorriendo el mundo y proveyendo para su familia y todo el mundo le respetaba. Nadie le alzó la voz, nadie le contradijo, todo el mundo era aquí estamos contigo con su silencio. Muy potente. Y luego también otro caso también que pasó en el pueblo del CAP de una una chica sorda, una familia sorda que la gente yo sentí que la gente hacía por comunicarse y era también una más como se comunicaban con lenguas y signos incluso aquellos que van a saber lenguas y signos trataban de comunicarse con ella y yo la vi a una una chica feliz. Es una percepción de un día en lo que te puedo contar. Y luego también me sorprendió un chico que tenía algún tipo de autismo que también llevaba al pueblo del CAP y una familia de nadie nadie sabía cómo había llegado allí llevaba dos meses en el pueblo y la gente pues le daba comida y le daba alojamiento intentaba comunicarse con él le hablaba muy pocas palabras también a veces le ponía nervioso o le ponía más nervioso y la gente le respetaba le daba a comer y trataba de dialogar con él y no sé en España le hubieran llamado la policía le hubieran llevado la cartón y ya está entonces creo que eso me sorprendió eso que es es un sitio muy inclusivo también decirte el tema de accesibilidad es muy muy complicado las condiciones de accesibilidad son menores pero la gente entiende que tú eres uno más no como en el caso que sale en el vídeo que llegamos a casa de un primo de Capi no podíamos entrar y Capi y yo dijimos que no podemos entrar ni de coña es imposible pues de repente empezaron a poner ladrillos montaron una rampa allí y pudimos pasar ni Capi y yo yo me quedo aquí fuera de casa me saqué la comida aquí no no pero la gente estaba no no tú no puedes estar fuera tienes que estar aquí con nosotros y la última anécdota para acabar la bolilla viajando de vuelta paramos en Rabata a dar una charla en un colegio hispano marroquí y fuimos a y viajaba con el Capi con un amigo suyo nosotros que conozco de pocos días de alguna visita a Coruña y del viaje de día unos días y del viaje de vuelta y fuimos vamos a desayunar en una cafetería y entonces había una escala y dijera bueno pues me quedo aquí fuera no pasa nada y bueno ya estoy disponible a sacar una mesa donde estaba yo y dijo no no pero esto no es así tú tienes que entrar a la cafetería para ver la comida y elegir y elegir lo que quieres comer esto lo dice una persona que no ha tenido ningún contacto con una persona discapacitada en su vida o sea quiero decir conmigo no sé cómo ha crecido seguro que en su familia sí ha tenido una educación inclusiva porque ahí todo el mundo comparte todo el mundo comparte los mismos espacios se fue cogí una rampa que tenemos en la frente que tenía que andar como 50 metros y fue por la rampa atrás con la puso y subí y elegí lo que quería comer dentro de la cafetería pues claro esto ya aquí yo no sé no es difícil de ver o sea ves con gente como y eso te sacan la mesa afuera pero no no sienten que eres parte de la comunidad y ahí en general por lo menos pues sí mayores personas con discapacidad todo el mundo come en el suelo yo en plato común y eso yo creo que es la razón por la cual el sol es un impulsivo que todo el mundo no entiende de otra manera que tú puedes estar apartado tú eres uno más dentro de toda la innovación tecnológica y en la sociedad en la que vivimos actualmente ¿crees que se está llevando la innovación y el camino de la tecnología hacia un lado en el que en realidad para como dices tú se debería llevar a una igualdad a una inclusión de todo todo tipo de personas dentro de la sociedad a que solamente la tecnología esté disponible y sea accesible para personas de un colectivo mayor como por ejemplo las personas que no tienen ninguna discapacidad funcional no las innovaciones no yo creo que al final el problema es que no se está contando nosotros en el proceso de toma de se hace en base a una normativa te voy a poner un ejemplo hace poco mis tíos se compraron un piso en Tres Cantos y él es un edificio entonces tienen una entrada al portal que tiene dos escalones separados por dos metros y al lado han hecho una rampa por la cual subes giras a la izquierda y luego giras a la derecha para entrar al portal ¿eso es un entorno accesible? sí es inclusivo o no por el mismo dinero pensando lo mismo podrían haber hecho una rampa para todo el mundo en el cual quitando esos dos escalones haciendo en rampa sin construir eso que habían hecho a la derecha y elevar y entrar al portal al final la gente normal sigue pensando que tiene que decidir por nosotros y saben lo que es mejor para nosotros pero nosotros sabemos lo que es mejor porque lo mismo todos los días y no tenemos este partido pero lo mismo que he comentado con el tema de los de los de los de los coches adaptados pero tengo otro ejemplo por ejemplo el ejemplo de las habéis visto estas las sillas de baño que ponen en todas las en todas las playas eso no vale para nada a ver son sillas en las cuales tú te metes en el agua y flotas en el agua no tú puedes bajar de ellas es como estar en el agua en una cárcel si te quieres bajar de ellas pues es luego imposible volverte a subir está bien como broma pero hay que enseñar una silla si hay que algún ingenio que diseñe sillas por favor que me contacte hay que enseñar una silla con unas ruedas que no floten que puedas entrar en el agua que te puedas bajar de la silla que en la fuera de la silla las personas que tenemos problemas de movilidad en el agua podemos flotar muy bien y podemos disfrutar del agua de verdad la gente se piensa fíjate se gastan en toda la infraestructura de colocar un lugar para discapacitarlos en las playas con un camino para ir a una silla con ruedas enfrables para ir hasta luego cuando eso no vale de nada no es funcionar está muy bien como broma pero no vale no es operativo porque porque no nos preguntan entonces sí se hacen cosas inclusivas o pensando que son inclusivas pero no no se nos tiene no se nos tiene en cuenta el proceso de tomar decisiones se nos dice esto son lentejas de que te quejas sentimos se nos dice de que te quejas que puedes entrar al agua a ver cabrón que lo que quiero es meterme en el agua no quiero estar ahí encorotado dentro de una silla de ruedas por eso quiero entrar al agua y así yo creo que es mucho gran porcentaje de personas si a ruedas pueden disfrutar del agua solos por ejemplo en nuestro viaje en Eslovenia había un hay un centro en Isola que es lo ven solo tiene 42 kilómetros de playa y hay un antiguo hospital que han transformado en resort para tu yus es una maravilla eso es una maravilla o sea cuando fui ahí había que si no había 20 personas de silla de ruedas no había ninguna y la playa tiene una playa al lado en la cual tiene una rampa que entra hasta el agua directamente es posible hacerlo y si en la de esta playa si no había 20 personas de silla de silla de ruedas no había ninguna cuando veáis vais a una playa y veáis estos lugares vacíos ya sabéis porque es porque es está pensando para nosotros pero sin contar con nosotros muchas gracias yo soy ingeniera de diseño de producto entonces me siento interpelada acusada y muy agradecida porque pues más allá de mi formación haber recibido pues las palabras de diseño universal y diseño inclusivo realmente creo que nos nos he insistido en la forma que tú lo has hecho y te lo agradezco mucho me ha fascinado el desplegue también de creatividad que has expuesto me ha ilusionado un montón y también tengo un hermano que tiene espina bífida entonces también tiene diversidad funcional y pues experimenta todo lo que lo que has contado con el acceso a las playas también es un es una lucha y bueno como es más pequeño que yo pues he vivido todos los comentarios que recibes también a mis padres tipo pobrecito es que va a estar toda la vida sufriendo es que no va a ser feliz es que casi mejor que no hubiera nacido pobre entonces como también veo que tienes mucha libertad para hablar digo que que le hubiera respondido tú a estas personas o también pues a mi hermano que es el que recibe estos comentarios que que le dirías que les pase por encima con las ideas no hay más porque no van a entender eso no llega un momento hay que hacer una regulación la regulación del estudio es la próxima que es la regulación que puede tener en el documental que es la escalera no es al final esto de para qué han nacido no pues al final es esta mentalidad capacitista no y eso no es todo pues para para la gente que se cree normal sin entender que siendo más diversos somos más sostenibles somos mejores somos más felices la gente que no eso no no lo entienden todavía no sé estas estas esta creencia es difícil de cambiar yo te nada te animo a que que sigas luchando la medida la justa medida también tienes que seguir siendo feliz tu hermano seguro va a ser una persona feliz a ti cerca seguro que lo es tengo a unos padres que seguro también se preocupan por él es muy importante que de que eso de que en la medida posible pues seguro que que tal de tener una vida independiente sin cargar a las familias que sea el sistema de salud el que provee el que provea precisamente por por su independencia por su desarrollo personal profesional eh y que un mundo con tu hermano ¿cómo se llama tu hermano? Daniel un mundo con Daniel es un mundo mejor y al que entienda lo contrario que venga aquí y le paso por encima no hay más muchas gracias David bueno pues muchísimas gracias David por haber traído estos temas tan poco habituales en un sitio como este dentro de la escuela en la universidad por habernos hecho abrir un poquito los ojos por lo menos hoy para ver la importancia que tienen estos temas ya vale perdona que muchas gracias por habernos traído estos temas digo a a este centro y por habernos hecho abrir los ojos un poquito un poquito porque es difícil por lo menos hoy ¿no? o sea posiblemente mañana pues ya será otro día como tú dices y es una es una lástima pero bueno creo que poco a poco iremos incluyendo estos temas en nuestra vida poco a poco muchísimas gracias de verdad ya de vosotros y un placer estar aquí aplausos